No, lo, no, no, no vamos a su madre ayer Pasa los años, pasa los jugadores a miruptiva, a mi batalla de alba en eljue, el avance a mi centre ¡Joder, cómo estás dejando la valla! ¡¡ing brindledomus! ¡Vivente Baroto! ¡Vivente Baroto! ¡Joder, cómo está aquí no pasó nada! ¡Seguro muy joven nuestros padres! ¡Me lo ... por la mitarra no lo digo takaka' ¡Gracias! 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 ¡Gracias!